¡Ven a bailar! ¡Vamos arriba! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven el fuego del lugar! ¡Que me muero por tomar tequila con sal! ¡Ven a bailar! ¡En tus sueños sin final! ¡Que nos vamos a inventar! ¡Algo va a recordar! ¡Ven a bailar! ¡En el fuego del lugar! ¡Que me muero por tomar tequila con sal! ¡Ven a bailar! ¡En tus sueños sin final! ¡Que nos vamos a inventar! ¡Algo va a recordar! ¡Canga caca! ¡No! ¡Ven a bailar! ¡La in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!